Ok, me pedí el criterio de la función inversa ¿Qué tenemos que hacer? Darle un valor a x No sé, cualquier valor a x, se lo supongo, puede ser 10 en x, por ejemplo Entonces hacemos la función, ¿qué dice la función? La para x medios, menos 3 Diríamos igual, yo sumo a dar 2 Este 2 lo vamos a guardar en x Y vamos a hacer cada una de las opciones Hasta encontrar la que me dé 10, que fue el número que pusimos originalmente La A no me da La B dice 10 Con la C No me da, y con la D Tampoco me da entonces la opción correcta Sería la opción B